Gana Batalla Diabetes a Mujeres La diabetes es la segunda causa de muerte en las mujeres en el estado y la detección tardía en el embarazo es una de las complicaciones mayores para el producto, así como para la madre, antes, durante y después del parto. Según el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, las mujeres de 30 a 34 años reportan la tasa de diabetes gestacional más alta, 97, 31, mientras que 21 de cada 100 recién nacidos de mujeres con diabetes durante el embarazo presenta síndrome del recién nacido de madre diabética. La tasa de mortalidad observada por cada 100.000 habitantes en 2009, es de 69, 92 para los hombres y 74, 35 para las mujeres, por lo que se convierten en las más vulnerables a la enfermedad y más si presentan un embarazo. El Instituto detalla que los síntomas más frecuentes son las ganas de orinar constantes, es, poligipsia o tener mucha sed, polifagia, que es sentir mucha hambre y, por supuesto, hiperglucemia, azúcar elevada en la sangre. De igual forma, se presenta pérdida de peso a pesar de un aumento en la ingesta de alimentos, hay trastornos visuales, la piel se muestra seca y existe cansancio crónico. Durante 2009, del total de egresos hospitalarios en México, 2,8% fue por diabetes, siendo las mujeres las más afectadas con 53% de los casos en comparación con los hombres, con un 47%. En lo que respecta a la diabetes en el embarazo, la mayor de las veces no logra detectarse a tiempo, pues las ganas de orinar constantes asociadas al embarazo se confunden con la poliuria de la enfermedad. Por ello, es necesario considerar diversos factores de riesgo como la obesidad, edad mayor a 25 años, juro.